hola mis queridos amigos bienvenidos de nuevo a mi canal como siempre es un placer estar de nuevo con ustedes espero que hayan tenido un feliz 4 de julio bueno hoy les tengo para ustedes un vídeo muy interesante y es acerca del poder del alumbre yo sé que tal vez muchos de ustedes han escuchado hablar del alumbre porque desde hace mucho tiempo ha sido usado como desodorante pero déjenme enseñarles lo que es el alumbre para esas personas que no conocen el alumbre este es el alumbre es una piedra de alumbre parece un cuarzo transparente pero no lo es y al comprarlo si tienen que tener mucho cuidado porque hay un alumbre hecho a base de amonia y es muy dañino este es alumbre puro y es hecho a base de potasio o sea que es totalmente natural y saludable desde hace mucho tiempo es usado como desodorante como se usa como desodorante para esas personas que tienen tendencia a sudar bastante en las asilas o si usted va a salir y se va a poner algún vestido alguna ropa una camisa que quiere sudar tanto puede coger el alumbre y mojarlo y después pasárselo en las axilas lo que hace el alumbre es que cierra los poros impide que la persona sude también es muy bueno para cicatrizar alguna cortada que uno pueda tener usted coge el alumbre lo humedece se lo pasa y la herida cierra esto sí también lo escuché que muchos barberos lo usan y lo tienen en su barbería cuando van sus clientes y ellos los rasuran para evitar alguna cortadita o a veces los poros le quedan un poco abiertos ellos mojan una piedra de alumbre y se la pasan esto ayuda a que también la cara le quede bastante lisa y limpiecita para nosotras las mujeres también es muy beneficioso el coger antes de acostarse después de usted se quita su maquillaje y se lava la cara usted moja una piedra de alumbre se la pasa por la cara y esto ayuda como dije a cerrar los poros y la cara le queda limpiecita y lisa así y bien bonita y se la pueden pasar por el cuello también ya esos son parte de los beneficios que tiene la piedra de alumbre ahora le voy a hablar de los beneficios espirituales y lo poderoso que esta piedra porque esta piedra es bastante bastante poderosa voy a ir paso a paso explicándole en qué la pueden incorporar en su casa porque es muy importante que usted tenga la piedra de alumbre en su casa después que usted escuche los beneficios de esta piedra ustedes van a salir corriendo a comprar piedra de alumbre y mientras más grande mejor y también pedacitos pequeños para tenerlo para otros usos que yo le voy a explicar ahora mismo buenos amigos unos de los beneficios de la piedra de alumbre unos de los beneficios espirituales que tiene la piedra de alumbre es que sirve para la elevación espiritual de una persona fallecida o sea si usted tiene algún familiar que ha fallecido y a veces se quedan apegados a uno porque uno comienza a llorar mucho y le hace falta y a mencionarlo y en cada momento atrayendo a esa persona porque los espíritus se atraen con el pensamiento y si estamos constantemente pensando en ellos mirando su foto triste estamos impidiendo que se eleven entonces se quedan acá abajo y no le hace bien ni a ellos ni a nosotros como ustedes pueden ayudar a un espíritu a elevarse es sencillo ustedes cogen un vaso de agua le ponen una piedrecita de alumbre adentro no tiene necesariamente no necesariamente tiene que ser grande puede ser una pequeña y esto lo ponen en su bóveda si no tienen bóveda pueden ponerlo en cualquier otro lugar con unas flores blancas el vaso de agua y la piedra de alumbre y le pueden hacer oración se encuentra en el libro de arrancate que es para los recién fallecidos que es una oración muy buena le pueden hacer un padre nuestro un ave maría o hasta le pueden hacer simplemente un rosario y esto ayuda a la persona a elevarse que es muy importante que se le ven yo sé y entiendo porque perdí mi madre y mi padre yo entiendo lo difícil que uno de prenderse pero imagínense lo difícil que es también para ello elevarse y dejarnos nosotros aquí entonces tenemos que ayudarnos ambos y ayudarlo a ello elevarse y para que ellos no puedan ayudar a nosotros y eso es uno de los beneficios espirituales de la piedra de alumbre el segundo es que sirve como protección es tremenda protección para la casa es muy bueno tenerla en una fuente de agua yo la tengo ya le hablé anteriormente de poner una fuente de agua con alcanfor y azul también le pueden añadir una piedrecita de alumbre adentro o simplemente una fuente de agua con una piedra de este tamaño o más pequeña de alumbre adentro que va a hacer esto esto va a proteger su hogar y también va a absorber la energía negativa el alumbre es como un imán absorbe toda la energía negativa que hay en el medio ambiente del hogar entonces ustedes van a darse cuenta y que con los días se va disolviendo así también va destruyendo todas las malas energías que haya en el hogar y en el medio ambiente cualquier entidad oscura cualquier espíritu de bajo astral porque es buenísimo para alejar los espíritus de bajo astral cuando ustedes vean que ya no queda nada de alumbre en el agua esto lo pueden dejar por espacio de una semana ponerlo un lunes no específicamente le estoy dando un ejemplo ponerlo un lunes y ya el viernes o el sábado si ustedes ven que ya no queda nada de alumbre y el agua queda como media nublada entonces ustedes cambian el agua y le pueden poner otra piedrecita de alumbre es muy bueno tenerlo en su casa y no debe faltar en casa de personas espirituales en casa de personas que no son muy espirituales o sea que no trabajan la obra siempre es bueno tenerlo como protección y otras formas que ustedes pueden emplear el alumbre para protección mientras duerme que también le hice un vídeo acerca de eso y yo he estado durmiendo con el alumbre al lado de mi cabecera y he notado que los sueños son más claros aunque yo siempre los sueños míos son parecen películas pero protege mientras dormimos de entidades bajas cuando estamos durmiendo somos más susceptibles a ataques psíquicos y a estas entidades que están alrededor de nosotros porque siempre estos espíritus donde quiere están y también se puede colocar en las habitaciones de los niños teniendo cuidado donde ponerlo que lo pongan alto para que el niño no lo alcancen pero es muy bueno también ponerlo en la habitación de los niños como protección en general es bien beneficioso tener una piedra de alumbre en su hogar el otro beneficio de la lumbre es para atraer clientes en los negocios es bueno siempre como dije también tener la piedra de alumbre en la fuente de agua y tener una piedra de alumbre y al lado de su caja registradora esto sirve para atraer clientes y también para ahuyentar las malas energías los malos ojos la envidia todo en general aleja todo lo malo y al mismo tiempo que atrae todo lo bueno el alumbre dicen que es la luz en la oscuridad o sea que donde esté la lumbre no penetra la oscuridad así que es muy importante que usted tenga su piedra de alumbre en su casa como protección pueden también cargar con ustedes una piedra de alumbre en su cartera las mujeres de antes y cargaban una piedra pequeña de alumbre en su brasil como protección también se puede usar como lavado de piso usted con una piedra de alumbre la hierven en agua y con esa agua ustedes mapean su casa completa de adentro para afuera y esto sirve para sacar lo malo y ustedes van a ver que cualquier energía negativa van a notar que cualquier energía negativa que haya en el medio ambiente se va así que la piedra de alumbre no debe faltar en su casa si están en una casa que usted sienten muchos disturbios durante la noche o escuchan mucho ruido ustedes pueden poner un vasito de agua con una piedra de alumbre en las cuatro esquinas del hogar y dejarla que vaya absorbiendo aproximadamente una semana para que vaya recogiendo cualquier mala energía que haya en el hogar entonces al final de la semana ustedes cambian esa agua y vuelven y lo hacen de nuevo esto es una forma de protección no es hacerla y no volverla a hacer ustedes la pueden seguir haciendo no tiene el límite de tiempo cuántas veces la pueden hacer y como dije sirve mucho para los negocios para atraer clientes y para tenerla al lado de su caja registradora sirve para la prosperidad y para protegernos de la envidia bueno esos son los beneficios de la piedra de alumbre y aparte que tienen muchos muchos más si tienen un altar pueden poner en su fuente una piedrecita de alumbre que sirve para atraer los seres de luz para traerlo hacia ustedes y para mejorar y aclarar la comunicación con sus guías espirituales si tienen alguna pregunta con respecto a este vídeo pueden poner su comentario en la caja de comentarios ustedes saben que yo con mucho gusto le contesto así que espero que me le den un like lo compartan se suscriban y le pido a dios que me lo bendiga que me ilumine siempre y luz y progresa para todos